Escuchamos. Gracias. Asadito, de Mariana Rosa. En el quinchón, alijado de la casa, mi papá hace el asadito y yo lo migo hacer. Él remueve las brazas debajo de la carne, que trae tijón pendiente desde el mundo donde la cama crece. Yo me pierdo en los chispazos, en el naranja de panesente y en el olor a madrita de hielo. Todo no es directa pena. El dorso desnude su canción. La letra está baronita me ando. El jugo tiene su reflejo en mí. Soy el lejo de esa voz que canta. Abierta como un aljive, la pequeña hija que escucha huele. Ve, paladina muy tardía al fondo de la boca. Gracias. Aplausos